El simpatizante sandinista Abner Pineda, señalado de asesinar al opositor Jorge Luis Rugama, de 41 años, el pasado 19 de julio en la Trinidad Estelí, quedará en libertad después de que un juez lo sentenciara a un año de prisión por el delito de homicidio imprudente. Y en la misma sentencia se ordena la suspensión de la condena y su liberación inmediata. El asesinato de Rugama ocurrió el 19 de julio pasado en la Trinidad Estelí y según los testimonios de los familiares de la víctima, ese día Abner Pineda iba en una caravana de simpatizantes sandinistas. Cuando Rugama les gritó, viva Nicaragua libre, y Pineda sacó un arma y le disparó a quemarropa en el cuello. Pineda es militante sandinista y también tenía un cargo en la alcaldía de Estelí. Por esto, la defensa y la mamá de Jorge Rugama consideran que fue favorecido por la justicia orteguista. Esta mañana fueron enterradas tres de las víctimas del deslave en el sector de San Martín de Peñas Blancas, ocurrido este miércoles. Las víctimas son Marta Lorena y sus dos hijos, quienes fueron despedidos por el padre de Marta, Basilizo Hernández. Orlando, el esposo de Marta, fue uno de los pocos sobrevivientes. Durante el entierro, un equipo periodístico del medio local de Matagalpa, Notima TV, fue agredido por supuestos trabajadores de la alcaldía, quienes a punta de golpes, insultos e intentos de robo de equipos que hicieron impedir la cobertura. En eso se le tiró encima primero a mi compañero, a Isabel, lo golpeó, después se me tiró encima a mí y me arrebató el celular. Entonces yo le dije, dame mi teléfono, nosotros andamos haciendo nuestro trabajo. Los que no respetan son ustedes, porque ustedes nos están insultando y todavía nos quitan el teléfono. Entonces dice, te voy a quebrar la cámara. Entonces yo le dije, eso no lo hagas porque es nuestro equipo de trabajo. Entonces en eso se le tiró a Isabel y le quitó el plástico, que andamos protegiendo la cámara de la lluvia y me tiró un golpe, no sé pues si se ve, me tiró un golpe en la boca, puño cerrado y después me empujó y después me volví a golpear, que fue que me rasguñó esta parte del dedo, esta parte de la mano. Por su parte, la vicepresidenta Rosario Murillo confirmó en su monólogo diario 18 personas fallecidas por el huracán Iota. Y la alegría es haber logrado preservar vida en medio del dolor, de las pérdidas que tuvimos, los 18 hermanos que hasta el momento hemos contabilizado desgraciadamente como fallecidos. Tenemos a estas alturas 7.098 familias todavía albergadas, representan 35.490 personas. Esta tarde seguirán saliendo familias a sus lugares. En su reporte actualizado al mes de noviembre, la unidad de análisis de inteligencia de The Economist pronostica que Daniel Ortega permanecerá en el poder después de 2021, pero advierte de serios riesgos económicos como la caída de las reservas internacionales y una posible imposición de control de capitales, un aumento en la inflación por la falta de financiamiento del déficit fiscal y un mayor control estatal sobre la economía del país. The Economist advierte que a pesar de la pérdida de la simpatía popular hacia el Frente Sandinista, el partido permanecerá en el poder con subautoritarismo porque no se llevarán a cabo elecciones libres en 2021. Le invitamos a visitar nuestro canal de YouTube y ver la entrevista con Abner García, director general de la Cruz Roja, quien analiza las secuelas del huracán Iota.